Mi hermoso cañagua de florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor embellece en el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mi Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces me mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marchar suena Como vengo a ir hoy yo Mi falta lo pagaré Ay hombre Olvidarle es imposible Ay hombre Esto para mi es terrible Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Y la comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no estás Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Y la comprobé Si llega a ser un alto en el comor, yo no deje que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido, si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar, que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual, desde que ya no está aquí Cuando escuche esta canción, vas a ver que hay ansias Tengo fe de que mi son, donde esté la va a encontrar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mi es terrible Ay hombre, sin su amor yo no soy nada Ay hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro si canto mis penas Voy a perder, después que tanto iba a ganar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mi es terrible Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.